hola mis amigas cómo están amigos hoy les traigo esta receta de waffles primero que nada tenemos debemos de tener una wafflera como esta eléctrica para que salga la figura de los waffles le puedes poner aceite en spray mantequilla aceite de oliva el que tú tengas solo un poquito para que no se para ayudar a la maquinita a que no se peguen esta mezcla es muy sencilla de hacer muy fácil más adelante les muestro la receta hay que tener cuidado de no poner mucha mezcla porque se derrama por los lados como vieron esa receta primeramente se mezcla todo lo seco la harina el azúcar el polvo de hornear y la sal se revuelve muy bien hasta integrarse aparte batir en un en otro bowl la leche el aceite y los huevos y así agregar lo líquido a la mezcla de la harina hasta integrar todos los ingredientes y formar la masita y que no queden grumos batir batir muy bien para que no queden grumos esas maquinitas son también muy fáciles de usar en este caso la mía muy sencillita después de que termina de emitir el vapor y que se prenda el botón de listo así quedan los waffles bien cocinaditos son muy ricos para el desayuno aquí va otra tanda como les digo la mezcla hay que distribuirla bien para que no le pongamos de más y no se derrame al momento de cerrarla en caso de que sientas que es mucha la puedes quitar con una cucharita el exceso para que no se te derrame aquí les muestro cómo quedan bien cocinaditos y esponjocitos a la vez perdón un poco de miel de maple y a disfrutar gracias bye gracias bye gracias 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 Gracias.